Bueno, la rampa de discapacitado, vamos, en estos planes de inversión estamos conversando algún otro tipo de modificación en la... ...con la rampa. Es una adaptación mecánica y requiere un mantenimiento y a veces el clima nuestro, la tierra, hace que nos complique, que le complique al sistema, digo, porque a lo mejor en esto está y el mantenimiento es más... ...complejo, entonces la persona cuando la quiere usar se encuentra con estos inconvenientes. Se hacen los controles igual que los aire acondicionados, pero bueno, tiene una pequeña complejidad que creemos nosotros y es lo que estamos evaluando y estudiando, alternativas para que tengan rampa, pero que el sistema sea diferente. Bien, Marcelo, por un... O sea, la unidad tiene que tener rampa, esto tiene que quedar claro. La accesibilidad no se discute, no se discute. Tiene que quedar, las unidades tienen que ser unidades accesibles. Hoy, este tipo de elemento que se utiliza es un elemento que mecánicamente tiene un mayor trabajo en el mantenimiento y a veces le genera al usuario estos inconvenientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!